Hola jóvenes, ¿cómo están? ¿Están muy bien? Me da gusto que estén con esa actitud y vamos a ir a la enseñanza El tema es el nacimiento de un vencedor el nacimiento de un vencedor y bueno, en nuestra historia han existido casta de guerreros no sé si ustedes han escuchado hablar de los espartanos ¿saben escuchado hablar de los espartanos? a ver, levanten la mano ¿quién ha escuchado hablar de los espartanos? eran una casta de guerreros temibles, muy buenos soldados desde niños eran entrenados eran capacitados ¿también han escuchado hablar de los samuráis? sí, también también los samuráis eran una casta de guerreros y muy temibles también estos eran de origen japonés ¿han escuchado hablar de los Avengers? sí bueno, esos no son guerreros pero ¿qué tal los vikingos? los vikingos también fueron una casta de guerreros muy importante, muy temible también existieron unos guerreros llamados los mongoles ellos tenían un lema el lema de ellos era conquistar todo dominar todo en nuestro camino destruir todo en nuestro camino eran personas que arrasaban con sus adversarios y es algo que ellos lo traían en su genética eran personas que desarrollaban estas habilidades y a lo largo de la Biblia podemos ver diferentes linajes diferentes razas diferentes personas que se caracterizaban por tener cualidades que los distinguían por ejemplo la Biblia menciona acerca de las personas que se dedicaron a la ganadería otros se dedicaron a ser agricultores otros mercaderes otros se dedicaron a hacer instrumentos de música la Biblia habla de personas con ciertas ciertas características ciertas capacidades y bueno hoy estamos reunidos de diferentes partes de nuestro México y de otras partes del mundo ¿cuántos vienen de otras de otras naciones de otros lugares? levanten su mano a ver volténlos a ver sean todos bienvenidos discúlpenos si no mencionamos todas las casas de oración la verdad es que son muchísimas pero todos son bienvenidos y si ustedes son observadores cada de cada lugar de donde venimos tenemos ciertos genes por ejemplo yo soy europeo ¿por qué se rieron? les íbamos a regalar gorras pero ya no todos tenemos características de nuestra región por ejemplo ¿cuántos vienen del norte de nuestro país? hablaban todos los norteños miren vamos a ir a evangelizar a los norteños porque no se hicieron mucho pero del sur de nuestro país del centro y sur a ver del centro entonces votenlos a ver y tienen características especiales platicas con ellos ayer platicamos con los de Mérida y hemos estado platicando con diferentes personas tienen un acento un acento especial características particulares nuestros genes no son no son los mismos no son los mismos pero todos venimos de Adán y Eva por lo tanto hay cosas que tenemos en común y el hecho de que vengamos todos de Adán y Eva también trajo como consecuencia que no solamente heredamos la parte física porque todos somos de la raza humana todos descendemos de Adán y Eva y entonces no solamente heredamos la parte física sino que también heredamos la parte espiritual Adán y Eva se enfrentaron con un enemigo al cual los derrotó fueron derrotados por este enemigo por Satanás y esto hizo que ellos al obedecer voluntariamente a las mentiras de Satanás el pecado afectó la vida de Adán y Eva y cuando nosotros venimos de ellos y cuando nosotros nacemos cuando alguien nace no solamente hereda las cosas físicas sino también las cosas espirituales también heredan en este caso el pecado y aunque existieron guerreros que dominaron naciones que dominaron tribus y aunque hay personas que son muy buenas para ciertas cosas por ejemplo los que están en la alabanza tienen un don especial los que están en la cocina los que están de ujieres nos sorprendemos de los talentos que Dios ha dotado a todos porque todos tenemos algo que Dios nos ha dado y tenemos una función sin embargo también es cierto que todos al ser descendientes de Adán y Eva hemos heredado esa naturaleza pecaminosa los guerreros pudieron conquistar naciones pero nunca pudieron conquistar el pecado no hubo ninguna nación en la en la Biblia no se registra ni tampoco la historia registra que esos que conquistaron naciones que conquistaron pueblos hayan conquistado el pecado el pecado es algo que es inconquistable humanamente vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 5 versículo 12 dice este este versículo por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron el pecado entró por medio de Adán y Eva pero también nos alcanzó y ahora todos hemos pecado no hay alguien en este lugar que no haya pecado o hay alguien aquí que nunca haya pecado nadie dice este pasaje por cuanto todos pecaron el pecado es algo que el hombre no pudo vencer no importa la nacionalidad no importa si son guerreros o no lo son no importa si son científicos no importa si son ateos no importa si han estudiado mucho o si no tengan grados académicos el pecado es algo que venció a toda la humanidad todos heredamos de Adán el pecado ahora quiero hacerles una pregunta ¿cuántos de ustedes chicos nacieron en un hogar cristiano? ¿pueden levantar su mano? a ver son un montón muchos muchos ya está bien pueden bajarla muchos de ustedes nacieron en una familia cristiana y empezaron a estar conscientes del pecado a muy temprana edad porque al estar expuestos a una familia cristiana se dieron cuenta más pronto de todo lo que es la maldad de este mundo y aún el pecado que habita en nosotros y ustedes que nacieron en una familia cristiana saben que el pecado sin la ayuda de Dios no se puede vencer la conciencia les acusó y les dijo haz pecado y aunque naciste en un hogar cristiano tu naturaleza no fue diferente naciste con la misma naturaleza pecaminosa que todos todos los que no nacimos en un hogar cristiano nacimos igual con una naturaleza caída una naturaleza pecaminosa cuando Jesús vino a esta tierra él se encontró con un grupo religioso y este grupo religioso pensaba que no eran no eran pecadores miren vamos a a Juan capítulo 8 versículo 31 este este grupo eran personas religiosas que buscaban a Dios pero que no lo hacían de forma correcta Juan 8 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permaneciéreis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres le respondieron linaje de Abraham somos aplicado en estos días pudiéramos decir yo nací en un hogar cristiano linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie como dices tú seréis libres no sé si aquí hay algún esclavo en lo natural yo creo que no hay ningún esclavo en lo natural aquí y en ese tiempo en el tiempo de Jesús existía la esclavitud pero los judíos del tiempo de Jesús no eran esclavos estaban subyugados por Roma pero no eran no eran esclavos tal cual tenían todavía cierta libertad y ellos dijeron jamás hemos sido esclavos de nadie como dices tú seréis libres los judíos ellos estaban pensando de una estaban pensaban que era una esclavitud física pero Jesús no se refería a la esclavitud física se refería a la esclavitud del pecado porque el pecado es algo que nos esclaviza es algo que nos esclaviza y cuando dejas de ser niño y empiezas a entrar a la adolescencia entras a la juventud el pecado te esclaviza el pecado te aprisiona te ata estás en cadenas y aunque ellos los judíos estaban frente al vencedor estaban frente al libertador estaban esclavizados hoy estamos aquí reunidos con nuestro congreso vencedor pero puede ser que tú estés esclavizado todavía estas personas pensaban que por el hecho de ser del linaje de Abraham ya eran libres y no si tú naciste en una familia cristiana no por eso ya eres cristiano quizás puede ser un chico o una chica no tan malo como un como la gente que nació en un hogar no cristiano puedes tener cierta moral pero dentro de ti sabes que el pecado está ahí y que te está arrastrando y que te tiene esclavizado que te tiene esclavizada porque solamente tú y Dios conocen tu verdadera situación una vez conocí a una persona y me comentaba que que él es un chico bueno ya no está tan chico pero era una persona que él nació en un hogar cristiano y no sé si ustedes recuerdan o no sé si conocen este tipo de camas porque no sé cómo sea la cama de donde tú vienes yo una vez fui a Mérida y las camas allá son hamacas no todas pues no todas pero este chavo de familia cristiana su cama era tubular de la estructura que sostenía el colchón era tubular y dentro había un hueco entonces ¿qué creen que guardaba en el hueco? pues guardaba ahí las cervezas cosas para embriagarse pero no sé cuántos de ustedes puedan tener pecados ocultos o sea pecados que solamente tú sabes porque ni tu familia sabe que lo tienes entonces solamente Dios y tú conocen tu verdadera situación aquí pudiste haber danzado pudiste haber brincado pudiste haber llorado fíjese que en mis inicios de cristiano o cristino todavía no era cristiano pero ya iba a la iglesia tenía el lenguaje ¿qué onda bro? ¿cómo estás bro? Dios te bendiga ¿qué más? oraba por mis alimentos hacía todo lo que hacían los cristianos pero por dentro no era un cristiano tenía la genética de de un perdedor Juan 8 34 dice Jesús le respondió de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado alguien que es esclavo es una persona que está haciendo constantemente el pecado y esta palabra hacer significa producir significa practicar nos habla de alguien que está viviendo constantemente en el pecado una persona que practica el pecado es alguien que tiene el pecado como parte de su vida ¿cuántos de aquí practican algún deporte? miren son un montón de deportistas gloria a Dios y los que no pues órale al gimnasio pero los que practican algún deporte generalmente es algo que hacen constantemente constantemente es algo repetitivo si no vas todos los días pero vas un día sí un día no ahora si practicas un deporte de alto rendimiento todos los días tienes que estar practicando ese deporte ¿sí o no chavos que son deportistas aquí? ahora lo mismo es con el pecado alguien que practica el pecado es como alguien que hace un deporte todo el tiempo está pecando claro si tú vienes a la iglesia pues no quizás no pecas abiertamente y hay pecados que fácilmente se pueden se pueden esconder como la pornografía como la mentira como la avaricia como la codicia son pecados que no se no se ven fácilmente pero lo estás practicando alguien que hace pecado es alguien que tiene como hábito pecar se refiere a un joven que no ha salido del pecado que sigue viviendo en él y Jesús está diciendo aquí el Señor Jesús de cierto de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado aquellos que constantemente están practicando el pecado sea cual sea el pecado que tú tengas y como les comento ustedes pueden danzar pueden brincar gloria a Dios Dios te bendiga pueden tener un lenguaje cristiano pero puede ser que todavía traigan solamente la naturaleza caída solamente tienen la naturaleza adámica así que es importante que analices si tu genética es de una persona vencedora o si tu genética es de una persona que pierde constantemente contra el pecado el versículo 35 dijo y el esclavo dice el versículo 35 y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo si queda para siempre la nueva traducción viviente lo dice lo escribe de esta manera un esclavo no es un miembro permanente de la familia pero un hijo si forma parte de la familia para siempre si alguno de ustedes trabajan en la casa de otra persona no son esclavos pero trabajan para alguien bueno pues hasta pueden comer ahí hasta pueden quedarse una noche ahí pero todos sabemos que no son parte de esa familia verdad yo he tenido patrones y he trabajado para alguno de ellos y por ejemplo una vez fui con un cliente y me hospedé en su casa acá en la sierra de la palpa es muy padre su casa y todo bien padre pero no era parte de su familia entonces lo que está diciendo aquí el señor jesús es que tú puedes estar en la iglesia pero si tú no eres hijo de dios si eres esclavo no vas a permanecer para siempre no vas a estar siempre con el señor dice palabra de dios para todos un siervo no se queda para siempre con una familia pero un hijo siempre pertenece a la familia puedes estar en la iglesia y no ser miembro de la iglesia porque aún eres esclavo del pecado y en estas enseñanzas estamos viendo cómo vencer el pecado cómo salir de diferentes pecados que se afrontan constantemente pero nunca podrás salir de cualquier pecado si tú eres esclavo y esto es algo muy importante que tú lo tengas en tu corazón que sepas puedes estar aquí en la iglesia y vivir esclavizado a los videojuegos no se volteen ni se agachen hay chavos que viven esclavizados en los videojuegos que son muy antisociales en la iglesia nunca saludan pero por internet son otras personas de verdad aquí no hay verdad no hay puedes estar aquí en la iglesia y vivir esclavizado a las redes sociales ayer que fue la dinámica al inicio antes de que empezara el congreso tuvimos una dinámica de integración me sorprendió que no se sabían muchas preguntas que son fáciles obviamente hay unas que sí eran difíciles ahí Alexander les puso a prueba ahí el conocimiento pero ni siquiera se saben los libros de la biblia o si se lo saben a ver alguien que lo quiera pasar a decir aquí y le vamos a dar una gorra pues párense y vengan alguien ya 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 te ganaron a ver corre corre porque bueno la chica también a ver que vengan a ver los del antiguo testamento y ella los del nuevo va génesis éxodo levítico de números de euteronomio josué jueces josé jueces espérame no me digan no me digan no me digan rut primera y segunda de samuel primera y segunda de reyes primera y segunda de crónicas esras nemias no me digan no me digan no me digan no me digan esras nemias ester hop salmos proverbios eclesiastes cantares este no me digan no me digan no me digan cantares isaías jeremías lamentaciones ezequiel daniel oseas joel amos abdías ya me equivoqué no me digan ah si no ese va después mi queas va después mi queas va después mi queas va después ajá me quedé en este esequiel daniel amos joel este abdías este amos abdías no pero ya me había interrumpido ya me había interrumpido ya está se puso nervioso es que el pánico escénico como te llamas cristian acapulco nuevo testamento nuevo testamento mateo mateo marcos lucas juan hecho romanos una y dos corintios gálatas efecios filipenses colosenses una y dos de tesalonicenses una y dos de timoteo tito filemón hebreo santiago una y dos de pedro una y dos y tres de juan judas apocalipsis como te llamas mi nombre es eva y vengo de casa de oración la piedad muy bien a ver el antiguo testamento todos los del antiguo ay bueno génesis éxodo levíticos números deuteronomio josué jueces rud primera y segunda de samuel primera y segunda de reyes primera y segunda de crónicas éstras nemias ester hop salmos proverbios eclesiastes cantares isaías jeremías lamentaciones ezequiel daniel oseas joel la moza vías jonás miqueas nahuma bacup zafonía zajeo zacarías y malakías oye 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 ven tu nombre y de que iglesia dencel y de aquí de guadalajara padre nuestro que estás en los cielos se la pueden aprender cantando muchachos fíjense es bien importante que lo que comentaba los pastores ayer que nos apliquemos al estudio de la palabra de dios pero una persona que vive esclavizada regresando a nuestro tema la biblia no es su pasión porque todavía está la naturaleza carnal allí a flor de piel todavía está siendo dominado por la naturaleza carnal y vamos al versículo 36 dice el versículo 36 así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres solamente hubo una persona ya lo estudiamos ayer que venció su nombre es jesús le damos un aplauso a jesús solamente jesús pudo vencer solamente jesús solamente él y solamente jesús puede hacerte más que vencedor solamente jesús puede libertarte solamente jesús puede sacarte de esa esclavitud solamente jesús puede trasladarte del reino de las tinieblas a su reino solamente jesús puede hacer que tú seas un vencedor pero para eso es importante que tú nazcas de nuevo que haya una verdadera conversión un verdadero nacimiento para que entonces pueda ser de la familia de los vencedores si tú eres esclavo no perteneces a la familia de los vencedores necesitas que el señor jesús te liberte solamente con la ayuda de dios puedes vencer y saben esta es la respuesta de el porqué muchos de ustedes no han podido hasta ahora vencer el pecado aunque van a la iglesia aunque tienen tiempo allí esta es esta es la razón de el porqué aunque naciste en una familia cristiana el pecado es más fuerte que tú esta es la razón por la cual alguno de ustedes el pecado lo trae arrastrando ¿por qué? porque no porque todavía es un esclavo dice Mateo 7.18 vamos a Mateo 7.18 no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar frutos buenos quizás tu papá es cristiano quizás tu papá hasta es pastor tus papás sirven en la iglesia y tus papás te pueden exigir te pueden decir hijo pórtate bien hijo no digas malas palabras hijo cambia de amigos hijo por favor no mientas y tú estás queriendo pero no puede el árbol malo dar frutos buenos necesitas empezar desde abajo necesitas nacer de nuevo ser un árbol bueno para que entonces puedas comportarte como un cristiano puedas hacer todo lo que el Señor te pide que tú hagas no podremos vencer si no hay un cambio de naturaleza en nuestras vidas así como trajimos la imagen de Adán así entonces vamos a traer la naturaleza de Dios y entonces vamos a poder ser más que vencedores porque nunca podremos vencer el pecado en nuestras propias fuerzas nunca nunca y yo sé que muchos lo han intentado todos lo hemos lo intentamos en nuestras fuerzas y nunca pudimos solamente por el Señor vamos a primera de Juan capítulo 3 versículo 9 si tú has sentido una imposibilidad de derrotar el pecado tienes que checar si es porque no has nacido de nuevo miren les decía que a inicios de mi vida dentro de la iglesia tenía el lenguaje cristiano hablaba como cristiano pero dentro de mí sabía que no estaba bien dentro de mí sabía que estaba siendo vencido por el pecado en una ocasión fui con una una persona una una pastora y pues yo chavito y le dije oye estaban los dos el pastor y la pastora y le dije oye fíjate que tengo este pecado y no puedo no he podido vencerlo me dijo mire mira la clave para que tú venzas el pecado es que ayunes cinco días pero en la desesperación por vencer el pecado tú dices pues yo soy capaz de hacer todo lo que todo lo que sea si tú me dices que ayuno cinco días cinco días ayuno hay la gente las personas muchas veces en su ignorancia son capaces de decir un montón de cosas como estas o por ejemplo decir no es que estás endemoniado si o sea hay gente que dice eso estás endemoniado por eso no puedes vencer inclusive algunos de ustedes se han sentido endemoniados es que me está atormentando y estoy endemoniado lo que lo que sucede muchas veces la mayoría de las veces es que no has nacido de nuevo y al no haber nacido de nuevo no puedes vencer porque eres esclavo eres esclava dice 1 Juan 3.9 todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado ¿por qué? porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios Juan fue muy enfático en sus cartas respecto a lo que es un cristiano y a lo que no es un cristiano el nuevo nacimiento jóvenes es una enseñanza que es de suma importancia para poder vencer el pecado para comprender cómo es que nosotros vencemos el pecado para comprender cómo es que vencemos la maldad de este mundo todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado no hace pecado no se ejercita en el pecado no produce el pecado el señor Jesús le enseñó al maestro Nicodemo acerca del nuevo nacimiento y el señor Jesús le dijo a Nicodemo no es que tengas que nacer físicamente nuevamente porque Nicodemo le dijo oye cómo cómo puedo nacer de nuevo tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre y nacer y Jesús le dice no no tienes que volver a entrar al vientre de tu mamá necesitas nacer espiritualmente el señor Jesús le explica que es necesario nacer espiritualmente a Nicodemo y este nuevo nacimiento se lleva a cabo mediante la obra del Espíritu Santo en tu vida mediante la palabra de Dios que tú escuchas que tú recibes y cuando tú vienes al señor te arrepientes de tus pecados Dios te lava te limpia por medio de la sangre de Jesús por medio de su sacrificio te limpia te lava te perdona pero no solamente eso deposita en ti su simiente deposita en ti el Espíritu Santo una persona jóvenes que ha nacido de nuevo es una persona que tiene el Espíritu Santo dentro de él Jesús dijo que también vendría él a ser morada de nuestras vidas tiene a Jesús morando en su vida y esta persona entonces nace de nuevo es algo que los que lo han experimentado los que lo hemos experimentado sabemos que hay un cambio profundo en la vida de toda persona que nace de nuevo Dios deposita su simiente deposita su misma naturaleza en tu vida así como habías traído la naturaleza adámica ahora vas a traer también la naturaleza de Dios vas a traer el Espíritu Santo vas a traer a Jesús dentro de ti mismo porque el Señor Jesús el Espíritu Santo se puede mover entre nosotros pero otra cosa muy diferente es que se mueva en ti y que esté en ti esta es la gran diferencia entre alguien que verdaderamente es cristiano y alguien que solamente viene a la iglesia alguien que nació en un hogar cristiano o alguien que fue invitado a la iglesia pero que nunca ha nacido de nuevo es la gran diferencia entre alguien que tiene el Espíritu y alguien que no lo tiene el apóstol Juan quien escribió esta carta sabía que una de las bendiciones de ser hijo de Dios es tener el Espíritu Santo en nuestra vida esto es lo que hace que la victoria sea nuestra Dios deposita en ti cuando tú naces de nuevo por eso el tema el nacimiento de un vencedor porque necesitas nacer de nuevo para poder vencer cualquier pecado al tener nacimiento de Dios en tu vida tienes el potencial de convertirte en un vencedor una persona cuando nace nace un bebé cuando nace pues viene con manos pies cabeza viene todo bien formadito pero tiene que desarrollarse pero no se puede desarrollar si no nace de nuevo no se puede desarrollar si un bebé no nace pues no no se desarrolla o hay bebés que nacen y nunca llegan a desarrollarse mueren mueren siendo chiquitos bebés entonces en el tiempo del apóstol Juan había un grupo llamado los gnósticos que estaban diluyendo el evangelio ellos decían que podías hacer lo que quisieras con tu cuerpo que al cuerpo que al cabo el cuerpo era intrínsecamente malo y Juan establece la sana doctrina porque hay muchas iglesias juveniles hay muchas iglesias de jóvenes que no se predica en contra del pecado y que te hacen pensar que eres cristiano pero no lo eres porque si tú eres esclavo del pecado no eres un vencedor no eres alguien que haya nacido de nuevo así tengas 20 años en la iglesia pero hoy estamos aquí para que Dios pueda obrar en tu vida y los que no han nacido de nuevo hoy puedan tener esa experiencia Juan da por hecho entonces que todo cristiano es un vencedor porque todo cristiano tiene el poder de Dios en él para vencer no hay excusa no hay excusa para que tú tú seas vencido o sea no hay algo que digas bueno pero es que a veces fíjense lo que se argumenta es que mi abuelo fue un tomador tomaba se emborrachaba mi papá también y pues yo también pues sí sí si no has nacido de nuevo pero cuando naces de nuevo de manera que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Dios te hace nuevo verdaderamente y no importa tu pasado porque también a mí me decían oye pero a ver quién fue tu papá y te empiezan a esculcar ahí todo lo que traes arrastrando oye tu papá practicó la brujería tu mamá fue una bruja o tu papá hizo esto no pues por eso estás así y ocupas hacer esto no 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 lo que necesitamos es o lo que necesitan las personas es nacer de nuevo para poder vencer cualquiera que haya sido el pasado tuyo o el pasado que haya sido de tu familia no importa cuando tú naces de nuevo Dios te hace una nueva criatura no hay excusa dile al que está a tu lado no tienes excusa si tú ya naciste de nuevo no tienes excusa pero si no has nacido de nuevo hoy es el día hoy es el día para que tú puedas nacer de nuevo todo parte del nuevo nacimiento versículo 10 primera de Juan 3 10 en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo Juan era el discípulo del amor imagínate este Juan amoroso eres hijo de Dios o eres hijo del diablo ay Juan pero no que tanto amor pero es que parte del amor es decir la verdad y es mejor que tú sepas la verdad porque el que tú sepas la verdad hace que puedas tomar una decisión entre lo que es correcto y lo que no es correcto pero si te dijeron que eras cristiano porque un día hiciste una oración bueno puede ser que hiciste una oración pero nada más repetiste no lo hiciste con convicción pero si un día hiciste una oración con convicción pues Dios escucha la oración y si te arrepentiste de todo corazón naciste de nuevo pero yo recuerdo que hice como 20 oraciones y no pasó nada pero porque muchas veces nos obligan a hacer una oración no la hacemos con convicción pero llegó un momento en el que reconocí y dije solamente tú Señor me puedes ayudar a vencer el pecado y Dios lo hizo en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo todo aquel que no hace justicia todo aquel que no ama a su hermano no es de Dios se va a evidenciar por medio de tus obras si eres de Dios o no eres de Dios las obras son las que evidencian si tú ya eres una persona nacida de nuevo y una de las obras más grandes que hace el Señor Jesús a través de su sacrificio es liberarte del poder del pecado el pecado ya no se enseñoreará más sobre ti porque ahora tienes el poder de Dios antes no podíamos antes era una imposibilidad vencer el pecado pero cuando alguien nace de nuevo hay una ley mayor dice la palabra del Señor porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte y cuando Jesús en la cruz dijo consumado es le quitó el poder que tenía Satanás sobre la humanidad y ahora él el Señor Jesús a todo aquel que se acerca a él que viene en arrepentimiento lo liberta del poder del pecado así que no tienes por qué vivir en esclavitud es por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas que ahora podemos vencer es por medio del Espíritu Santo miren recuerdan ustedes al pueblo de Israel cuando estaba frente al Mar Rojo ellos no podían vencer a los egipcios no podían vencer pero Dios los libertó así como Dios te liberta del pecado tú no puedes vencer el pecado en tus fuerzas David no podía vencer a Goliat en sus propias fuerzas necesitaba el poder de Dios humanamente el gigante era más grande que David humanamente el pueblo de los soldados egipcios eran más fuertes que el pueblo de Israel el pecado es fuerte el pecado el pecado ha dominado a la humanidad el poder del pecado ha hecho atrocidades en nuestra sociedad y lo sigue haciendo pero nosotros jóvenes debemos de ser una casta de vencedores nosotros jóvenes no estamos aquí para seguir siendo esclavizados por el pecado pero una de las formas de hecho la base sobre la cual nosotros debemos fundamentar nuestras vidas es sobre la base del nuevo nacimiento si tú no naces de nuevo no podrás porque te puedes enfrentar a Goliat pero si no naces de nuevo no lo podrás vencer Romanos 8 versículo 3 dice porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne la ley no te podía salvar no podía salvar a nadie la ley solo mostraba lo que era bueno y lo que era malo pero por medio de la obra de Jesús ahora nosotros podemos ser más que vencedores porque Jesús venció el pecado en la cruz versículo 10 pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado mas el Espíritu vive a causa de la justicia si Cristo está en ti ahora puedes vencer el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado mas el Espíritu vive a causa de la justicia esta es la realidad espiritual en la que ahora debemos de estar todos aquí algunos ya lo están algunos ya han nacido de nuevo pero también hay otra hay otra parte de ustedes que no han nacido de nuevo y necesita ser libertada por el vencedor cuando alguien nace de nuevo recibe el poder el poder del Espíritu Santo ahora vas a poder decir que no al pecado pero antes antes no te vencía pero ahora vas a poder decir no ahora le vas a poder decir al filisteo no quiero nada contigo a la filistea no quiero nada contigo pero antes sin ayuda de Dios tú también eras filisteo y tú también eras filistea pues se juntaban dos filisteos y vienen felices eso de felices es entre comillas porque alguno puede decir hay felices pues vámonos no 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 cuando Dios viene a tu vida entonces naces entonces nace un vencedor ahora puede ser obediente a tus padres yo recuerdo que cuando nací de nuevo le dije a mi papá papá ya no tienes que gritarme ya te voy a obedecer ya no me tienes que disciplinar porque yo pues era un un joven como de 17 años 18 y mi papá todavía me zumbaba cuántos todavía le dan no levanten su mano pero seguro alguno ahí y tremendo porque yo iba y me me metía a la cama y me ponía las cobijas pero mi papá sacaba el cinto y con la hebilla para que entrara porque pues el cinto no entraba la piel del cinturón no entraba pero que tal la hebilla bueno cuando cuando me convertí dejé de golpear a mi hermanito dejé de ir a los bailes dejé de ir a tomar dejé de hacer muchas cosas porque el poder de Dios está en ti ya no es una imposibilidad lo que era imposible para la carne Dios envió a Jesús para que tú puedas ahora portarte como cristiano el problema es que y analiza tu vida si tú no te puedes comportar como un cristiano si tú vives esclavizado al pecado no eres cristiano pregúntale que está a tu lado ¿eres o no eres? sí porque ahí radica el que tú puedas vencer ahí radica el ese es el punto de partida para nuestra victoria versículo 11 y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros fíjate si el espíritu de aquel que levantó y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros o sea si tú tienes el espíritu santo en tu vida el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros este es el poder del espíritu santo en nuestras vidas no solamente nos va a glorificar en su momento cuando el Señor nos llame a su presencia sino que en vida Dios te va a dar el poder de vencer te va a vivificar te va a dar el poder para que seas más que vencedor regresemos a 1 de Juan 5 4 porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe lo está diciendo jóvenes el anciano Juan el único que quedaba de los apóstoles el que se había enfrentado a atrocidades el que estaba exiliado en una isla él lo había experimentado él lo había vivido y él les estaba diciendo porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y tú puedes vencer con la ayuda de Dios pero que necesitas nacer de nuevo no la filosofía no la política no las modas evangélicas te van a ayudar a vencer lo que vence al mundo son aquellos jóvenes que han nacido de Dios y tú no tienes por qué ser esclavo si ya has nacido de nuevo tienes el poder en ti para poder vencer cuando te encuentras en una lucha cuerpo a cuerpo con el pecado y estás siendo vencido constantemente es porque puede ser que no seas un nacido de nuevo todos tenemos luchas y en alguna ocasión fallamos pero es diferente a que falles una vez a que caigas una vez a que todos los días estés cayendo es diferente porque luego sucede que si fallaste una vez o dos veces tu pregunta es ¿y seré nacido de nuevo? es que como lo vamos a ver después el que tú seas cristiano no te no te exime de las luchas y muchas veces vas a vas a vas a ser derrotado pero siete veces cae el justo y Dios lo levanta o sea Dios Dios no te deja ahí porque porque cuando tú caes volteas al Señor y Él te restaura pero esto no puede ser en alguien que no es nacido de nuevo porque alguien que no es nacido de nuevo está siendo constantemente esclavizado está siendo constantemente esclavizado hay personas que no pueden dejar los pecados sexuales hay personas que no pueden dejar la música del mundo hay personas que no pueden dejar a su novio del mundo a su novia del mundo hay personas que no pueden dejar la avaricia hay personas que se sienten imposibilitadas y que están ahí sumergidas en el pecado no son no son sicarios no son matones no no traen una pistola ahí pero están siendo sometidos por algunos otros pecados y la respuesta a esto del por qué tú no has podido es porque no has nacido de nuevo a veces que nos toca dar consejería con algunos chicos la pregunta es para empezar es ¿eres cristiano? bueno es que yo tengo en la iglesia desde los 40 días de nacido bueno pero esa no fue mi pregunta mi pregunta es ¿ya ya entregaste tu vida al Señor? bueno pues me sé los libros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento Génesis, Sexo, Levítico, Números de Deuteronomio Josué ¿verdad? no es que puedes tener conocimiento los judíos tenían mucho conocimiento el maestro Nicodemo era maestro de la ley quizás él tenía un vasto conocimiento quizás sabía muchos idiomas era un erudito pero hay eruditos ateos hay eruditos que no son cristianos es importante que tú en esta hora te analices si constantemente estás siendo vencido por algún pecado analiza tu vida porque quizás no seas un nacido de nuevo el ser alguien que ha nacido de nuevo trae un cambio radical miren vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 9 todos conocemos esta historia pero vamos a a leerla bueno si alguno no la conoce ahí está es la conversión de Saulo el que después se llamó Pablo Saulo fíjense como decimos por acá fíjense el cambiazo Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote este joven Saulo fue el que consintió en la muerte del primer mártir llamado Esteban o sea era una persona que era antagónico al cristianismo se deleitaba en estar contra la fe mataba cristianos este Saulo era alguien tremendo dice que bufaba respiraba amenazas imagínate si Saulo llegara aquí diría no ahorita a ver esos que están adelante todos vámonos a a matarlos dice el versículo 2 y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén él estaba en contra del cristianismo en contra de Cristo mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo Saulo ¿por qué me persigues? él dijo ¿quién eres señor? él ahí ya se estaba doblando ante el señor él ya dijo ¿quién eres señor? ya estaba reconociendo al señor de señores y le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar cosas contra el aguijón él temblando y temeroso dijo señor ¿qué quieres que yo haga? que tremendo ¿no? la conversión del apóstol Pablo Pablo se enfrentó con Jesús pero él se humilló ante él ante Jesús y él reconoce y dice señor ¿qué quieres que yo haga? y el señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz más sin ver a nadie entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie así que llevándole por la mano le metieron en Damasco donde estuvo tres días sin beber y no comió ni bebió Saulo estaba impactado por su encuentro con Jesús y es que cuando alguien conoce a Jesús no es no es cualquier cosa una persona que conoce a Jesús tiene un cambio radical en una ocasión estaba evangelizando a mi hermana ella vivía en una amargura tremenda había sufrido mucho y mis papás no querían nada del Señor pero mi papá menos mi papá era antievangélico antitodo si pasaba alguien evangelizando allá afuera de la casa les echaba agua o algo hacía y yo le compartí una vez a mi papá y le dije papá mira este es el evangelio me dice hijo no me vas a convencer si Dios existe pues que me convenza Él y yo dije ya escuchaste Señor Tú existes bueno pero el testimonio es respecto a mi hermana mi hermana estaba estaba pues como estamos cuando estamos sin Cristo llenos de muchos problemas amalguras y todo el rollo entonces mi papá dijo pues llévate a tu hermana a ver si ahí cambia y en una ocasión yo estaba en otra ciudad y me habla hermano acabo de acabo de salir de la iglesia pero la escuché con una alegría me dije hermana digo como estás bien me dijo estoy muy bien recibí al Señor recibí al Espíritu Santo y estaba pero es que cuando cuando alguien hace de nuevo hay un antes y después hay un parteaguas y cuando Saulo se encuentra con el Señor Jesús hubo un parteaguas en su vida dice el versículo 13 perdón vamos en el 10 entonces había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor le dijo en visión Ananías y él respondió eme aquí Señor y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí el hora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista entonces Ananías respondiendo Señor respondió Señor he oído de muchas cosas acerca de este hombre como diciendo Señor te aseguro que es él cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre o sea Señor me estás mandando a la boca del lobo y el Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre miren cuando nacemos de nuevo Dios nos da propósitos eternos y Dios le dio un propósito eterno a Pablo pero tuvo que nacer de nuevo antes versículo 17 fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo Pablo de ser el perseguidor de la iglesia se convirtió en el perseguido luego notamos como después en su cristianismo Pablo era el que era perseguido de ser de ser adversario de Cristo se convirtió en su amigo en amigo de Jesús de ser un pecador se convirtió en alguien consagrado a Dios de ser esclavo del pecado se convirtió en un vencedor y quiero decirte que si tú no te has convertido en un vencedor hoy es el día hoy es el día para que tú de ser Saulo te conviertas en Pablo tú de ser una persona que está esclavizada por el pecado te conviertas en alguien que venza el pecado y la base de la victoria es el sacrificio de Jesús nosotros nos apropiamos de esa victoria cuando nacemos de nuevo entonces yo quiero invitar exclusivamente a aquellos que no han nacido de nuevo y quiero pedirles que todos cierren sus ojos quiero que ustedes cierren sus ojos y solamente aquellos que al escuchar esta enseñanza se han dado cuenta que no han nacido de nuevo yo quiero pedirte que te pongas de pie yo quiero pedirte que hoy cobres valor y le digas Señor yo reconozco que no he nacido de nuevo yo reconozco que dentro de mí no está el Espíritu Santo cierren todos sus ojos y vamos a orar si tú en esta hora quieres nacer de nuevo el Señor está aquí el Espíritu Santo está aquí y hoy es el día de salvación Señor nos acercamos al trono de tu gracia venimos delante de ti Señor reconociendo que solamente tú puedes traer cambios profundos en nuestras vidas abre tu corazón joven señorita ante el Señor y dile Señor yo reconozco que he estado esclavizado esclavizada del pecado pero hoy vengo ante ti porque reconozco que solamente tú puedes hacerme libre solamente tú puedes hacerme un vencedor y hoy Señor te pido mi Dios que me hagas nacer de nuevo pídeselo al Señor con todo tu corazón y dile Señor Señor lávame y límpiame de mi maldad crea Señor en mí un corazón recto renueva tu espíritu Señor en mí haz tú la obra mi Dios en mi vida ya no quiero seguir seguir siendo esclavo del pecado ya no quiero seguir atado a esas cadenas Señor libértame dile al Señor libértame hazme uno de tus hijos Señor hazme parte de tu familia Señor hoy te pido mi Dios que tengas misericordia de mí y me rescates de esta esclavitud oh Señor te pido por cada joven aquí presente los que están de pie Señor y aquellos que aún estando sentados saben que necesitan de tu poder Padre Santo solamente tú puedes dar vida y vida en abundancia solamente tú puedes hacer libre en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo en esta hora haga la obra mi Dios en cada joven en cada señorita que está aquí presente porque tú quieres un pueblo vencedor tú quieres a jóvenes adolescentes que venzan el mundo porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe Señor en el nombre de Jesús que sea un parteaguas en la vida de los jóvenes y que cada uno de ellos puedan vivir para tu gloria así como tú le diste planes y propósitos a Pablo así también en cada uno de los que estamos aquí presentes Señor aquí está nuestra vida dile al Señor aquí está mi corazón Señor tómame quiero cumplir tus propósitos y que el pecado ya nos enseñore más sobre mí que ahora nosotros podamos estar sobre el pecado crucificando la carne con nuestras pasiones y deseos crucificándola ahora podemos porque somos tus hijos porque somos más que vencedores porque tú nos has dado tu espíritu porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo porque lo que era imposible Señor ahora es posible te voy a pedir que te pongas de pie nos pongamos de pie todos y que en esta hora sabiendo que que tú ahora eres hijo de Dios puedas decirle Señor aquí está mi vida gracias dale gracias gracias Señor por tu obra en la cruz gracias Señor porque tú nos has hecho libres gracias Señor porque es por ti es por tu obra es por ti mi Dios gracias 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 te adoramos te bendecimos te exaltamos te damos a ti toda la gloria Señor y te damos gracias porque tú eres el que hace la obra tú eres el que va adelante de nosotros como poderoso gigante mi Dios gracias Señor porque tus planes y tus propósitos se cumplirán en tus jóvenes gracias por la victoria en la cruz gracias Señor porque ahora somos de la familia del vencedor ahora somos vencedores en ti mi Dios gracias Padre gracias por todo mi Dios en el nombre de Jesús Amén vamos a darle un aplauso al Señor por favor gracias Gracias.